¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Ok, en esta ocasión vengo con un tutorial, una explicación de cómo crear una tienda virtual en forma gratuita, con una herramienta gratis que les va a servir, bueno, para todos aquellos que están buscando una alternativa con el tema de comercio electrónico, de e-commerce, que justamente hoy están muy de moda, pero bueno, no tienen la posibilidad de acceder a herramientas de mucho valor, inclusive no quieren pagar. Bueno, hoy les traigo justamente una aplicación que les va a servir para crear una tienda y poder de alguna manera ofrecer sus productos, inclusive sus servicios y así ir generando ingresos. Antes que nada les comento que al final del video vamos a ir con un regalo, así que bueno, los invito a que conozcan la explicación paso a paso, como les decía, de cómo crear una tienda virtual, una tienda web o una tienda online, como quieran llamarla. Muy bien, antes que nada les comento, vamos a utilizar una herramienta que se llama BioLink. Esta es una herramienta que se fue creada con la finalidad para hacer micro páginas de una forma muy muy sencilla y que les permite generar, como les decía, una tienda virtual con sus productos y los enlaces hacia la pasarela de pago, dígase Paypal, Mercado Pago, Stripe o la que ustedes utilicen. Inclusive puede poner botones también que direccionen hacia WhatsApp o Messenger por si quieren entablar una conversación con el posible comprador. Ok, lo primero que van a hacer entonces es, les dejo en la descripción y en el primer comentario de este video, el enlace hacia la herramienta que como les digo, tiene una versión gratuita, tiene una versión pro y una versión agencia, pero para conocer la herramienta la van a poder utilizar en forma gratuita y se lo recomiendo para ir viendo las funcionalidades. Muy bien, en este caso yo ya tengo creado una cuenta, por eso no lo voy a hacer deseo, pero están viendo acá, se llama BioLink la herramienta. Voy a utilizar una cuenta gratis, en mi caso tengo, yo estoy pagando la versión pro, pero se los quiero mostrar con la versión gratis para que puedan avanzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, en la versión gratis te permite un solo proyecto, le vamos a poner auriculares, ¿sí? Muy bien, porque justamente voy a utilizar el esquema que utilicé en otro video anterior de auriculares, por eso tengo todas las gráficas y para ir más rápido y no estar perdiendo tiempo en eso, pero esto aplica para un montón de nichos y tipos de productos y tiendas, ¿sí? Bueno, ya hice el proyecto, vamos a entrar dentro del proyecto, obviamente no tiene nada, el proyecto no hay creado nada y lo que vamos a hacer es, fíjense que ustedes pueden crear lo que sería la micropágina o enlaces directos, pero en este caso vamos a hacer una micropágina. Vamos a poner crear, obviamente la versión gratis no me deja elegir un nombre, en la versión pro ustedes pueden poner distintos dominios y acá pueden elegir el nombre, ¿sí? Pero en la gratuita obviamente depende de la asignación del nombre al azar. Podemos crear, me asignó, fíjense que ya me creó lo que sería la micropágina, si la ven está vacía, obviamente no tiene nada, la vamos a ir maquillando de alguna manera para que vean cómo creo una tienda virtual, una tienda online dentro de esta aplicación. Acá siempre a la derecha van a ver cómo va quedando según los cambios que ustedes van metiendo. Lo primero, vamos a hacer toda la parte de portada de la tienda, en este caso me permite poner una imagen principal, yo ya la tengo descargada, ¿sí? Le vamos a asignar esta imagen, ¿sí? Para que quede como principal, le van a poder poner un título, una descripción a la micropágina, obviamente fíjense que hay un montón de herramientas que en la versión gratuita no pueden modificar, como es esto de la marca, las cuestiones analíticas que le permite poner el ID de Google Analytics, como el pixel de Facebook para hacer retargeting, esto es muy importante en el mercado, en el comercio electrónico, ¿sí? Y otras cuestiones como por ejemplo los botones sociales que acá no lo pueden meter, pero sí les voy a enseñar a poner el link de WhatsApp, ¿sí? En la versión Pro obviamente sí pueden hacerlo. Bien, entonces les decía ponemos la imagen, vamos a poner un título, yo ya me armé un borrador acá, para ir más rápido, ¿sí? Pero esto lo pueden ir armando según la tienda que ustedes quieran. Vamos a poner el título, vamos a poner una descripción, ¿sí? Vamos a poner la descripción, ¿ok? Y si quieren le pueden variar, fíjense los colores, esto viene prediseñado. Obviamente también tienen otras formas de poner un color estático, un gradiente, bueno, una imagen, ¿sí? En este caso lo voy a dejar así solamente a los efectos de mostrar. No se olviden de ir actualizando y ya una vez que hacemos la portada nos vamos a crear los enlaces, que justamente es la parte que aquí dentro va a funcionar, ¿sí? Para luego que la persona que le interesa algún producto de lo de ustedes pueda ir a comprarlo, ¿ok? Muy bien, por defecto me aparece un enlace acá, vamos a eliminarlo, ¿sí? Y vamos a ir cargando desde cero. Yo lo primero que quiero poner es un título, ¿sí? Como les decía, yo ya me guardé para ir más rápido. Fíjense las posibilidades que tienen, ¿no? Pueden cargar un enlace, que sería un botón, un link, un texto. Pueden cargar videos de YouTube, registrar, tomar correo electrónico. Esto es muy importante para quienes hacen email marketing o seguimiento, ¿sí? A través de correos electrónicos, pero bueno, no viene al caso explicarlo para no demorar tanto con el video. En este caso lo que voy a poner es un texto, ¿sí? Como para arrancar diciendo qué producto vamos a agregar en primera medida, ¿sí? Fíjense cómo ya me agregó acá el título. Ahora paso a la descripción de ese primer, como es, auricular, que lo puedo cargar, perdón, lo puedo editar, lo puedo cargar acá en la descripción. Actualizo. Muy bien. Fíjense cómo me agregó. Y vamos a agregar el botón donde me va a llevar hacia Mercado Pago comprarlo y una imagen. Ahora viene, necesito que me presten atención porque esto me lo han preguntado muchísimo. La herramienta no te permite cargar una imagen, subirla adentro por una cuestión de servidor y para que no sea tan pesada la página. Entonces, lo que van a hacer previo a cargar esto es crearse. Tienen dos variantes. O crearse un blog gratuito con un Gmail en Blogger, que Google permite hacer un blog gratuito. Y subir la imagen ahí, ¿para qué? Para obtener la URL, o sea, el link de esa imagen. O también pueden crearse una fanpage, una página en Facebook en forma gratuita. Subir las imágenes ahí que ustedes quieran mostrar y obtener la URL. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Se las comento para una cuestión de facilidad. En mi caso, les voy a mostrar cómo lo hago con Blogger, pero no es necesario que lo hagan. Si quieren hacerlo con página de Facebook, o sea, fanpage, también lo pueden hacer. Muy bien. Yo, para una cuestión de acelerar los tiempos, ya me creé un blog gratuito. Como le digo, blog para subir imágenes, ya me llamé. Pero simplemente para mostrar cómo se suben imágenes a un blog de Blogger, que es gratuito. Y cómo obtener, en ese caso, la URL, el link de la imagen. Vamos a poner crear entrada. Van a hacer clic acá donde dice subir imágenes desde la computadora. Yo, en mi caso, ya las tengo a las imágenes. Yo ya las descargué. Ustedes van a subir las imágenes. Las van a elegir. Pueden subir, no solamente una, o sea, pueden subir varias a la vez. Yo voy a subir dos, que son las que voy a utilizar. Le pongo abrir. Fíjense cómo está levantando las imágenes. Selecciono las dos, para que se suban las dos a la vez. Pongo a seleccionar. Están subidas las imágenes. Le ponen un título. Imagen. Página. Esto no tiene mucha importancia el nombre que le pongan, porque simplemente es para obtener la URL de estas imágenes. Publicamos. Confirmamos. Fíjense que ya me aparece la entrada. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ver, si quieren, la entrada que subieron de las imágenes. Lo abre acá a un costado y aparecen las dos. Simplemente lo que hacen es, botón derecho, copiar dirección de la imagen. Se lo pegan en un blog de notas, en un documento de Google o en un Word. Y van obteniendo la dirección de la imagen para luego utilizar la página. Lo mismo con esta foto. Copiar dirección de imagen que luego vamos a utilizar. Como les decía, yo ya me lo traje a un blog de nota para ir más rápido. Bien, continuamos. Entonces, esa es la forma. La otra es, si no quieren hacer esto de un blog, lo otro que pueden hacer. Entonces, como les decía, en una fanpage, hacen una página bien de test simplemente y suben las imágenes. Fíjense cómo están subidas acá las imágenes de los dos auriculares que voy a usar de ejemplo. Lo mismo. Hacen clic sobre la imagen, botón derecho, copiar dirección de la imagen. Y de esa manera ya obtienen la URL que van a utilizar en la micropagina. Muy bien. Volvemos entonces a la micropagina y continuamos. Perfecto. En este caso vamos a crear un botón, un enlace. Pero hay un dato previo que me falta todavía que es el botón de pago, o sea, la URL donde la persona va a pagar. Ojo, hay personas que prefieren que primero le hagan consultas, entonces lo pueden direccionar hacia WhatsApp. No necesariamente lo pueden mandar a Mercado Pago. Eso queda opcional. Les voy a explicar las dos formas. Primero me voy a Mercado Pago. Voy a crear un link para cobrar. Un link, fíjense, se dice link de pago. Es súper sencillo. Hacemos clic. Esto lo explico en otro video, por si les interesa un poquito más pormenorizado la forma de hacer estos enlaces. Pero lo voy a hacer rápido. Ponemos crear nuevo. La imagen no es necesaria, es opcional. Si quieren ponerle, vamos a poner auricular 1. Solamente a los efectos de demostrarle cómo se hace la acción de obtener el enlace hacia Mercado Pago. Crear y compartir. Me está dando un link, que este link es el, como le digo, el que yo voy a utilizar para la micropagina. En mi caso, yo ya los tengo en mi borrador, pero le quería mostrar cómo se obtienen entonces los enlaces de Mercado Pago. Lo mismo en Paypal. Pueden verlo en el video que sugiero, que es la forma de obtener. Si eventualmente no quieren hacer esto y quieren enviarlos a WhatsApp, ya paso a explicarle cómo se crea la API de WhatsApp. Volvemos a la micropagina. En este caso, vamos a crear el enlace. Me pregunta el destino. Acá le voy a poner la URL que acabo de crear, allá en Mercado Pago. Vamos a editarle. Le vamos a poner nombre. Y fíjense cómo voy a ir cambiando acá la información. Acá, como ya, este es el botón, digamos, que la persona que ya está interesada en el auricular y quiere comprar, le vamos a poner, por ejemplo, comprar ahora. Ok. Fíjense cómo cambió acá abajo. La miniatura es la que les dije de obtener desde el blog o de la página de fans. En mi caso, yo ya los tengo aquí. Muy bien. Ponemos la miniatura. Fíjense cómo, al actualizar, me va a aparecer acá el auricular primero. Le ponemos si quieren destacar, entonces lo hace transparente. Fíjense cómo se volvió transparente y queda muy bien presentado, ¿sí? Hasta ahora ya cargamos ahí el primer botón. Fíjense cómo va quedando la micropágina a nivel tienda. Luego lo que hacemos es una división para que quede bien presentado. Perdón. Es un texto. Ponemos así como cuatro líneas. Ok. Simplemente para que quede mejor presentado. ¿Ves? Esta línea. Vamos a cargar el segundo producto. Enlace. En mi caso, yo ya tengo la URL. La voy a sacar de acá. Muy bien. Lo bajamos porque es el último producto. Ok. Ahí actualicé y ordené un poquito los botones para que queden bien. Acá aparece el nuevo botón. Lo vamos a editar, ¿sí? En este caso, nos estaría faltando todavía el título y la descripción del nuevo auricular. Vamos a agregarlo entonces. Texto. Ok. Me traigo la descripción. Fíjense que me lo pegó. Es este segundo. Lo vamos a bajar. Ok. Para que quede en forma prolija. Ahora sí, están viendo título y descripción del segundo. Vamos a editar el botón como corresponde. De qué manera nos traemos. Acá el nombre le ponemos lo mismo. Comprar ahora. Como hicimos en el otro. Y la miniatura yo la tengo en mi borrador. Previamente la había cargado en la... En el blog de Google. Pero también lo pueden hacer en fanpage. Como les estuve explicando. Pegamos. Actualizamos. Lo vamos a destacar también para que quede transparente. Y actualizamos. Y fíjense cómo me creó. Entonces la micropágina lo pueden ver. Y lo vamos a testear también en computadora. Tengan presente que esta herramienta la pueden usar tanto en celular como en computadora. Yo en mi caso lo hago en computadora para una cuestión de rapidez. Pero lo pueden tranquilamente porque es una app que no se descarga sino que está en la nube. Fíjense que así estaba originalmente. Vamos a refrescar y vean cómo quedó entonces la micropágina a nivel tienda. ¿Qué pasa si yo le hago clic en comprar ahora? Me lleva hacia mercado pago como les decía para eventualmente comprar el producto. Y como para ir cerrando les voy a explicar cómo hacerlo de Whatsapp. En este caso vamos a crear un enlace. El destino van a poner lo siguiente. Vamos a poner así. HTTPS de seguridad. W barra o slash como le dicen. W a punto M. W a punto M. Y van a poner el número de celular en el cual el número de Whatsapp al cual quieren dirigir la persona que les quiera hacer una consulta. Por ejemplo, en mi caso yo voy a poner un número comercial que utilizo con características de Argentina. Muy bien, ponemos agregar URL y fíjense cómo lo voy a poner al final, para que la gente pueda hacer consultas. Y lo vamos a editar. Va a aparecer aquí. De qué manera editar. Le vamos a poner consultas. Y le podemos poner un icono de una imagen de Whatsapp para que la gente entienda que puede de esa manera hacer clic para ir a consultarnos. Fíjense cómo entonces ha quedado el botón de consultas. Si quieren lo pueden poner también destacado, o sea que quede transparente. Eso queda a criterio de cada uno. Y la persona que hace clic acá lo lleva directamente hacia Whatsapp. Vamos a testearlo. Para que pueda hacer consultas sobre los productos, o envío, o en fin, la comunicación necesaria que esa persona quiera hacer con ustedes. Hace clic. Me lleva a, justamente yo estoy en Whatsapp web, pero tranquilamente acá le puede consultar siguiendo los pasos. Para que vean qué rápido que pude agregar un botón hacia Whatsapp. Lo mismo pueden hacer con Messenger, inclusive Telegram. Y de esa manera generar una comunicación con el posible comprador. Muy bien, amigos, no es más que esto. Realmente es muy interesante esta herramienta, BioLink. Como les dije en el primer comentario y en la descripción de este video. Tienen acceso a la herramienta para la versión gratuita. O si quieren probar la versión Pro o la de la agencia. Eso lo deciden. Y para despedirnos les quiero dejar un regalo muy interesante. Que es un reporte en el cual explico 5 maneras de monetizar Instagram. Lo único que tienen que hacer es registrarse en el link que les voy a dejar. Y les llega por correo electrónico ese reporte. Muy bien, amigos, muchas gracias. No se olviden de visitar estos videos que seguramente les puedo hacer de utilidad. Y lo que les pido para despedirme es que me digan en los comentarios qué productos van a vender. Quiero saber cuáles son los productos que más rankea, que más se están vendiendo. Porque es muy interesante esto del comercio electrónico. Muchas gracias y cualquier duda me dejan su comentario. Hasta luego.